Muy buenas tardes, buenas tardes estimado auditorio, estamos comiendo aquí en Chetumal TV como nos gusta hacerle, bueno como me gusta a mi invitar y a invitar a comer, te aseguro que no nos disguste a nosotros, espero que no le disguste, te acompañamos, estoy con mi compañero Javier Chávez Atasca, mi compañero y amigo también Oscar González, y pues bueno aquí desde Chetumal TV para todas las plataformas de Grupo Contrapunto, con algún channel Contrapunto Noticias, queremos pues compartir el pan y la sal, ¿no? Como se dice coloquialmente. Te hacemos segunda. Sí, ¿qué les parece? Buenísimo, clarísimo. Cociné una pasta de coditos, muy a mi estilo, ya saben, estilo de autor, y un pollo que mariné desde ayer, desde ayer con leche. La leche le da un sabor especial a la carne. No tenía ese dato. No tenía eso. No, para mí también fue sorpresa desde ayer con el chamorro. Ah, de ayer comí un chamorro con ángel. Sí, se va a dar la miel. Se lucen, se lucen. Ayer hablamos del sistema Quintana Rooense, hoy vamos a hablar de otros temas. Hay varios temas obviamente sobre la mesa, ¿no? Yo vi una nota ayer precisamente del municipio de Solidaridad, un boletín que lanzaron en donde con bombos y platillos anuncian que la presidenta municipal de Solidaridad, alcaldesa de Playa del Carmen, Lili Campos, anuncia que va a remodelar la plaza 28 de julio, esta plaza que está enfrente del antiguo ayuntamiento, bueno, todavía operan ahí, pero ahí permanece, el ayuntamiento de Solidaridad, y que esta remodelación es sobretexto del 30 aniversario de la fundación del municipio de Solidaridad. No anuncian obviamente cuánto van a invertir, pero me imagino que no van a ser tres pesos. No, seguramente no. O sea, no da detalles a fondo el boletín de qué es lo que le van a remodelar a una plaza que ya la han remodelado demasiado. Cada que quiere sacar un presupuesto, un presidente municipal, remodela la plaza. Y cada vez que inventan un municipio también, porque hay que agregar el arco correctamente en el municipio y mover todos los demás, en fin. Y sobre todo, además, un recurso ejercido en la tiniebla, ¿no? Y además algo muy importante. Era, ha sido hasta una expresión muy común, ¿no? Los pristas eran los corruptos, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, los pristas tuvieron mandatos sobresalientes, ¿no? En Playa del Carmen, no fueron tamboraces, no digo que haya sido uno de estos, pero dejaron mejor obra. Y en este caso, se resalta mucho la participación de las damas, de las mujeres. Y eso hay que pesejarlo, por supuesto. Pero también hay que criticarlas. Y en este caso, si no dan resultados, vean lo que pasó con Laura Berichén Navarrete, la decepcionante, como alcaldesa de la Cuarta Transformación, y además fue castigada al intentar elegirse, ¿no? Derrotada precisamente por el ICCAM. Que se ha anunciado también que le van a exigir que devuelva dinero, ¿no? Aunque no sé, no sé qué tan... En serio, vaya. Qué tan cierto sea y qué tanto sea. Y qué tan factible sea. Qué tan factible sea, además, ¿no? Por más que se repruebe, pues si debo, no niego, pago, no tengo. Así es. Lo cierto es que sí le tocó la de Caín a Laura Beninstein. Pero, de alguna forma u otra, Lili Campos ha nadado de muertito. Hay dos temas ahí en Playa del Carmen que vale la pena mencionar. Hay un parque en Mayacoba, que creo que se llama Chamanjá o algo así. Este parque, no sé si ustedes recuerdan, que al final del trienio, o duenio, porque fueron dos años, de Cristina Torres, la actual secretaria de gobierno, que entonces era presidenta municipal de Solidaridad, quisieron hacer lo mismo. Y, de hecho, fue un grito de batalla, pre-campaña, de Laura Beninstein, el no permitir que se privatizara este parque. Y, bueno, hicieron promesas de campaña que iban a hacer un parque municipal y que iban a... En las promesas de campaña, todo cabe, ¿no? Bueno, ahorita renació el litigio, y renace el litigio justamente en la recta final del gobierno de Lili Campos. Dicen, no me hagan caso a mí, que quienes están metiendo ahí las manos, quienes son parte de la negociación con los de Mayacoba, pues tienen que ver con Cristina Torres también en su trienio, en su administración. Estamos hablando de Filiberto Martínez Méndez. Que sigue muy activo. Que sigue muy activo, ex alcalde, y es el que le... Sí, uno que siempre ha operado también en la tenebra. Juan Carlos Pereira, que también ha estado ahí metiendo las manos todo el tiempo. El de la ley Casitas. El de la ley de Casitas. Un brazo de Juan de la Luz, el de Capache. Así es. El famoso grupo TEPI. Pues es que él los rescató, no sé si se acordarán, que Juan Carlos Pereira y Filiberto Martínez traicionaron a Carlos Joaquín en esta interna priista en la que, pues vendieron, se vendieron al entonces gobernador Roberto Borja Angulo. Sí, fueron seducidos. Fueron seducidos por unos cuantos pesos. Bueno, no fueron por unos cuantos, por unos muchos pesos. Para nosotros, sí. Sí, vente caro su amor. Y la ley Casitas precisamente se da por esos terrenos de in-house, en donde tiene metidas las manos Juan Carlos Pereira, precisamente. Bueno, para no ser tan largo el cuento, se ha resucitado este tema, este litigio, por esos terrenos que deberían de ser municipalizados para el servicio y recreación de los ciudadanos. Y resulta que otra vez quieren cedérselos, en como dato, por 30 años, creo, a esta empresa de Mayacobá. Y pues los mismos autores de antes son los mismos que ahora le están operando a Lili Campos, le están diciendo, te conviene porque Mayacobá va a financiar tu campaña, como financió la de Cristina y como financian otras más. Bueno, obviamente en los cuitos no hay pruebas, no hay evidencia de eso, como no hay evidencia de todos los financieros que se dedican a eso. En los cuitos, por lo barroco de las leyes electorales mexicanas, porque en cualquier otro país la empresa que quiere financia a quien quiere y cuando quiere. Los límites electorales sí existen, pero ninguno es tan pudoroso como el mexicano. En realidad obligan a quienes tienen intereses de obtener ciertos resultados favorables en la política a trabajar en los cuitos, cuando pudieran ser transparentes y decir, ganó gracias al apoyo de los fabricantes de armas o ganó gracias al buen talante de los que se oponen a, no sé, por ejemplo, a la entrada de mexicanos y otros indocumentados a Estados Unidos por fiereza. Ese tipo de oscuridades son muy mexicanas y a veces pues ya no sabes ni qué sospechar ni de eso. Y sobre todo aquí lo que no se vale es que en todos los casos, independientemente del color de la cazaca partidista, todos en el poder reaccionan igual. La cazaca partidista hace en el negocio, vean lo que pasó en la recta final del mandato de Cristina Torres Gómez. Que todos los candidatos, Laura Benstein, hablando de los dos siguientes, Laura Benstein, Laura Benstein Navarrete por Morena y ahora Lili Campos por el PAN, en su momento prometieron que le iban a dar marcha atrás a los parquímetros. ¿Y fue exactamente lo contrario? ¿Te dieron marcha atrás? Es su promesa. Es su promesa. Claro. Falto comunicación. ¿Te dieron marcha atrás? Es su promesa. Aquí en este caso, prometer en campaña. O sea, aquí estás en un papel de seductor de las masas, del votante. Y ya cuando llegas a la silla, pues ya no tienes la obligación, obviamente sienten que ya son inamovibles. Y aquí en este caso, lo que le puede complicar a Lili Campos, hablando concretamente del caso de la realidad, pues es su travesía inmediata. O sea, ella quiere reelegirse, pero en plena del Carmen ya castigaron a Cristina, castigaron a Laura. ¿No ha habido reelecciones ahí? No la han permitido los playenses. Sí, no. Aunque tengo la impresión, pero esto es muy manipulable por intereses, por los propios competidores, por los medios. Pero tengo la impresión de que ella está mejor posicionada que Cristina Torres. De cualquier manera, ha salido menos involucrada por lo que dice Jonathan. Ha dado de modo. Comparado con Laura Beristay, pues yo creo que... Cualquiera. A ver, cualquiera, ¿no? Yo voy a hacer una precisión al respecto, porque yo sí tengo una medición por cada municipio, pero principalmente por los más neurálgicos, los que tienen más escándalos, ¿no? Estamos hablando de Benito Juárez, estamos hablando de Solidaridad, estamos hablando de Tulum. Y ya más al sur, pues uno de los que más escándalos ha tenido ha sido el de Felipe Carrillo Fuerte. Solidaridad es un municipio que, como todos saben, pues es muy cosmopolita. Es un municipio donde abriga gente o tiene gente de distintas partes del país y del mundo. Su forma de actuar no es tradicional, como en lugares como en Chetumal, como en el propio Carrillo Puerto, o Bacalar incluso, ¿no? En donde se puede... Se puede palpar muy tangiblemente en estos municipios que mencioné hace un rato, cómo está el ánimo electoral. Por ejemplo, en Otompe Blanco se puede palpar muy claramente que Yenzú no tiene todas las preferencias, o no tiene gran aceptación. Pero no tiene el mensaje. Y sin embargo, con una ingeniería, bueno, ni siquiera ingeniería, con una arquitectura electoral, en donde inhibas el voto, con eso puede ganar Yenzú. Por supuesto. O sea, la abstención le favorece a Yenzú. Pero en el caso de Solidaridad es distinto. Ahí se manejan mucho las estructuras, los intereses, y el silencio es un común denominador. Es decir, si tú haces un sondeo sobre la aceptación de la alcaldesa, muy difícilmente vas a encontrar una realidad. La gente no tiende a decir realmente lo que piensa de su gobierno. Porque incluso no está dentro de su esfera, dentro de su interés, dentro de sus prioridades. La gente de Solidaridad está pensando en cómo hacer recursos, en cómo solventar los gastos más indispensables. Sí, hay una similitud muy grande. Entonces, quienes le han hecho sondeos a Lili Campos, le dicen precisamente esto que acabas de decir. Y me llamó mucho la atención, y qué bueno que lo mencionaste. Porque ella tiene esa percepción. Y la mayoría de los alcaldes que han transitado por estos dos municipios, Benito Juárez y Solidaridad, se engañan de esa misma manera. Obviamente los especialistas conocen y saben que es muy fácilmente engañarlos. ¿Por qué? Porque el sondeo es lo que arroja, ¿no? Mira, si tienes aceptación. Sí. El espejito, espejito. El espejito, espejito. Y me quiere ser más bonito, ¿no? Pero en la realidad, por ejemplo, o sea, vayámonos a la génesis de la administración de Lili Campos. ¿Cómo gana? Gana por una pulverización del voto. Que eso ya no lo va a poder hacer. La intervención de Carlos Joaquín. La intervención de Carlos Joaquín. No, 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 porque ella no gana con Carlos Joaquín. Ella gana en la intermedia de Carlos Joaquín. El hecho de que fueran candidatos Gabriel Mellicuti, Marciano Toledo, básicamente ellos dos. Candidato fuerte. Que le quitaron votos a Laura Bernstein, que no permitieron que los que se abstienen comúnmente y que de pronto se animen a votar se vayan con Laura Bernstein, o sea, con Morena. Eso permitió que Lili ganara. Sí. De alguna forma u otra. Sí. Ahora, Lili vive realmente en una burbuja política. Autoengañada quizá, no lo sé. Pero vive en una burbuja política porque le cree todavía a Biliberto Martínez Méndez, a Juan Carlos Pereira y a un grupito de gente que está enquistada en solidaridad por muchos años y que se vende como los eruditos o los gurús o los operadores políticos más grandes del municipio. Ella, incluso, ahorita si se los quería sacudir, no puede porque le conocen todas las entrañas de lo que ha hecho Lili Campos. O sea, a ella no le queda otra opción más que navegar con ellos. Pero realmente no puede ella decir que puede ganar una reelección. No la va a ganar. Y yo estoy convencido de que Lili no es tonta como para querer participar en la reelección. Ella va a buscar, siendo la única alcaldesa del PAN en el Estado, ella va a buscar una posición dentro del PAN que muy fácilmente se puede dar. Hemos visto casos como el de Laura Fernández, que fue después de ser dos veces alcaldesa de Puerto Morelos, fue candidata diputada federal por el Verde, de mayoría relativa y plurinominal. Yo estoy seguro que eso es lo que va a comprar Lili Campos. El PAN, el PAN, en realidad, ha sido una tercera fuerza política, hablando, por ejemplo, de la gubernatura, que es un buen marco de referencia, ¿no? Sí. El 17% ha sido su umbral, ¿no? Francisco López Mena, candidato en el 99, Alicia de Calde Magaña, también candidata en el 2010, ¿no? O sea, ejemplo de la participación del PANismo. Carlos Joaquín eleva, por el factor del desprecio a Beto Borges, sobre todo aceptado en el sur, pero el PAN en sí mismo no es una fuerza competitiva, sino más desprestigiada ahora por el tema de Genaro García Luna, Política Derón, o sea, eso todavía debilita más al PAN. Pero Lili Campos tiene solamente ese clavo ardiente en Altamar, o no tiene otra opción. Por ganas sí ha querido pasarse a la 4T, pero no la han dejado. Yo, con el tema del cambio como un buen importante en la elección de Lili Campos Miranda, me refería a lo que tú desmenuzaste mucho mejor, al grupo, al grupo que apoyó a Carlos Joaquín, que se ha metido en todos los intereses. Juan de la Luz tiene intereses en todo el país, en todos los poderes, por lo menos en 5 o 6 estados, actualmente está en el mundo. Pero ando de una manera muy similar a como lo dice aquí, es muy bueno para eso. En la tenebra. En la tenebra, así es. Y hay que ver una cosa que es importante. Lo primero que hizo el gobierno de Mara de Sama Espinosa fue decir lo que siempre se dice, pero lo dijo. Nos dejaron un tiradero, una deuda tremenda. El presidente de la República ya había decidido apoyar a Carlos Joaquín con la embajada en Montagua, la embajada de México y Canadá. Así es que, pues, tuvo que decirles a ambos que se llevan bien porque se llevan bien. Eso es seguro, pero el apoyo real no lo tiene en el Estado. Eso me queda más que claro. Finalmente, los compromisos tienen una fecha caducidad. Ya no creo que dure ese compromiso que triangula con el presidente de la República para los intereses y la gente que apoyó. Pero en esta elección del 2024, donde se juega la presidencia de la República y va a tener la mayor relevancia electoral en todo el país. Sí, sí. Y donde se juega, obviamente, las elecciones para diputados y senadores, Lili Campos bien puede ser plurinominal y de mayora relativa, vendiéndole la idea al panismo de que puede ella darle votos al Estado para que no pierda el registro, pero además le puede favorecer quien quede, porque no sabemos quién va a ser el candidato de la alianza PAN-PRD-PRI. Y si es uno del tamaño de Monreal, por decirlo menos, obviamente eso la catapultaría a ella impresionantemente. Entonces, ¿qué es lo que ahorita, por lo que se nota, le preocupa a Lili Campos? Hacerse de recursos. Por eso la remodelación de la Plaza 28 de Julio, por eso la negociación del Parque de Chamanca, y quién sabe, digo, el querer darle incomodato, y quién sabe que otros negocios que no nos estamos dando cuenta, que no salen a la luz pública, están en plena recaudación. Hay muchas banquetas, hay muchas escartas, parquímetros, bueno, si no los paredes, hay muchas posibilidades de hacer dinero. Ese municipio tan pujante, tan rico, que es el de solidaridad, especialmente con el corazón de la provincia de Amalia, como le llaman a la provincia de Amalia. Sí, la campaña política es una guerra, y pues toda guerra reclama recursos a manos llenas, ¿no? Claro. Un dinero en efectivo, en el caso de todas las guerras, ¿no? Todo lo que se mueve es impresionante, ¿no? Y aquí en este caso, aún con ese apoyo que puede ella cosechar, lo que pueda captar, es una misión casi imposible, ganarle a la cuarta formación, solamente les dicen que podrían dejarle a alguien es implicante, generar condiciones para que fuera ella, lograr la reelección, pero es algo muy, una ilusión prácticamente, a ese nivel la veo, que pueda Lely Campos Miranda, lograr ganar. Habíamos comentado recientemente, que pues ha ganado dos veces, pero le han puesto multos, le han puesto a modo la elección, le han allanado el camino, le gana al hermano de Laura Benistain, Juan Carlos Benistain Navarrete, en el distrito 10 de Playa del Carmen, gana la elección porque le dejan a Laura Benistain Navarrete, que vaya. Y le ganan prácticamente en los tribunales, bueno, no llegaron a tanto, pero prácticamente digo porque fue muy cerrada la elección. Pero le dejaron una contendiente, una adversaria propicia, para poderle ganar. Si hubiera sido en el caso de Cristina Torres Gómez, posiblemente habría ganado la elección de Cristina, posiblemente presentando a la 4T, porque Laura Benistain ya estaba muy desgastada, los actos de corrupción, lo de la quinta avenida, escándalos, tras escándalos, y todo eso lo castiga un elector, que es muy inteligente, es muy sensato, es de Playa del Carmen, ahí se concentra en la masa del electorado. No es un elector de la gente. ¿Sabes lo que te digo? Porque no se nota, no se pronuncian más que al momento de la elección, y se maneja muy sigilosamente. De hecho, no sé si fue la elección pasada o la antepasada, todas las encuestas de salidas que se hicieron el día de la elección, ninguna le atinó. Porque la gente decía, ya sabes que sales de la casilla, y te preguntan para hacer la encuesta salida, te preguntan, ¿por quién votaste? Les decían, no, pues voté por Morena, por Morena. Y a la mera hora, no. A la mera hora, las encuestas fallaron. Porque había el temor, ¿no? La gente tiene que decir que votó por Morena, porque se siente vigilado, siente que puede ser castigado, que le pueden retirar algún apoyo. Y tiene que cobrar su diezmo de campaña. Como en los tiempos, aquellos del PRI, en los que todo el mundo decía, yo voto por el PRI. Efectivamente. Y bueno, había otro tema por ahí también, que estaba mencionando mi hermano Oscar, sobre Nueva León. ¿Nuevo León? Mámonos a Nuevo León. Ya, ya, ya. De una vez. A comer que abrito, porque ya nos picamos con esto de comer que abrito. Oye, ya le gustó al gobernador Samuel García retar al presidente, ¿verdad? Pues sí, este último reto fue algo que creo que va a tener un impacto, mayúsculo, en el gobierno de la patria. Porque no ha habido un impacto electoral. Todo esto que se hizo a favor del niño, primero con la marcha, después con la concentración en el Zócalo, fue impresionante. Pero hizo, pues sí, ya lo que sobró la popularidad. Le quitó dos o tres puntos que después ganó con hacerse víctima, y le funcionó muy bien, de los conservadores, de los que apoyan a García Luna. Sí. En fin, su discurso, la gente se lo pone. Yo lo que veo... Pero Estados Unidos no se lo pone. Yo lo que veo es como organizarle una marcha al Papa. Claro. Obviamente, no vas a mover tú a la filigresía, ¿no? A los fieles. Ya te fuiste al extremo. ¿Tú sí crees que es un mesías, entonces? Así se le ha manejado. Así se le ha manejado, ¿no? Pero aparte, ustedes, vivieron o estuvieron en el 89 aquí en Quintana Roo, los incendios forestales. Había millones de toneladas métricas, una cantidad impresionante en la selva, fijada por el Gilberto, ¿no? Azorzó, creo que fue el 13 de septiembre del 88, azorzó principalmente la zona norte y vivió todas estas toneladas de... ¿Yo lo viví? Bueno, sí, tú lo viví. Yo tenía 10 años de edad. Bueno, ahora, ¿qué se necesita para incendiar simplemente una chispa, el catalizador? Si no hay ese catalizador, podrás hacer mil y una marchas y podrás tener a mucha gente, gente inconforme, irritada con las políticas de López Obrador, con su plan desafiante. ¿Qué va a pasar? Necesitas a una figura que salga y que puedas concentrar, capitalizar ese... Ahora no la tiene, pero yo he planteado en diversas ocasiones, también en variados espacios, que el juego con Estados Unidos es muy peligroso, de López Obrador con Estados Unidos. Es un presidente que como buen juarista es pro-estadounidense, a nada más no poder, es un dependiente de Estados Unidos en serio. Por eso, el ser cuate de ejército de hombro con Donald Trump, que después se burla de una manera cruel, lo hace quedar en ridículo. Y, pues bueno, al presidente actual, Joe Biden, le pide, casi le ruega, que aterrice en el famoso AIFA, este aeropuerto de Coajolotero. Y Biden dice, bueno, sí, está bien aterrizado ahí, a cambio de que, pues, capturó, vidrio, pues nada, cosas que fueron muy evidentes, demasiado evidentes porque, de ser lo que tenían, andaba como pedo por su casa en las ciudades más importantes de este país sin haberlo molestado. Así es que, es muy frágil. Cualquier cosa que no les guste, se lo van a imponer y lo hacen. Y ahora lo hizo simplemente un empresario. Un empresario que ciertamente es el hombre más rico del mundo, por cierto, que ya volvió para nuestra tranquilidad a esas decenas de hombres más ricos del mundo. Estábamos como entendiendo. Estábamos bien. Qué bueno. Bueno, pues el caso es que Elon Musk, el dueño de Tesla, esta empresa de automóviles eléctricos, pero dueño de muchas cosas más como de los cohetes que tuvieron hace un par de días además en el cielo quintanarroense un ovni, en realidad era un cohete que iba a sembrar una decena de satélites en el espacio exterior. Pues no, pero no. El presidente no quiso por alguna razón, y le da cuenta lo que dice el gobernador de Nuevo León, que Tesla se instalara en Nuevo León y ofreció opciones para empezar Hidalgo para pues seguir abonando al progreso de su muy difícil aeropuerto. Cerca de su aeropuerto. Así es, cerca de su aeropuerto. Me va a quedar el cafecito. Sí, claro. Un cafecito, por favor, Jerem. Y finalmente, después de que anuncian sus intenciones de poner la fábrica de Tesla en Nuevo León, él en una mañanera, el presidente de la República en una mañanera, dice que no, que mejor lo haga en el sureste, a mí no me parece mala idea. Como idea es buena. Pero, este, se justifica en el agua, la falta de agua en el óleo. Sí, le faltó más ingenio, pero de verdad que no estaría mal que estuviera en el sureste. No, yo no dudo de eso. Porque Veracruz es el Solamano. Ya, es el Solamano Veracruz. Yo creo que tiene mejor infraestructura Veracruz por los puertos y todo esto. No sea, el, la exportación y la importación de los puertos hay mucho más. El agua león está a dos horas o quizás un poco menos de Macamor, no le da problema, tampoco eso. Pero si el problema es el agua que le hagan en el canto de la zona. Sí, que se las venda la función de agua. El problema es que aquí el agua lo usamos para otra cosa. Nos la bebemos en cerveza. Es que no cuente con el agua de la esquina. Pero bueno, el caso es que aquí un empresario, no un gobierno, pero un empresario, imaginamos, porque no estábamos ahí de limpio a López Obrador, yo quiero poner mi fábrica de automóviles eléctricos en Nuevo León, en un municipio muy cercano a la capital del estado que es Monterrey y eso es lo que quiero. Si no te parece, no hay inversión y todo lo que ya anunciaste como un logro de tu administración se va a la basura porque aquí el que manda es el que tiene el dinero y el que tiene el dinero es el amor. ¿Qué vamos a decir de Estados Unidos? Además, no son ocurrencias, no se le ocurrió Nuevo León o Cananea, sino simplemente hay un estudio. ellos ya deciden dónde porque ya hay expertos que les dicen conviene allá a Nuevo León por estas características acerca de la frontera como en Estados Unidos no es una ocurrencia por ejemplo instalarla a Sexur que le digan instálate en la megastrícula de la Bahía de Chizumán sino simplemente son proyectos muy bien avanzados y tomaron a Nuevo León como el lugar ideal para ellos. por muchas razones en primer lugar Nuevo León es uno de los estados del país sino es el segundo después de la Ciudad de México compitiendo con el Estado de México y con Francisco con mejor infraestructura en todos los sectores con más capital y mejor capacidad de proveeduría de muchas cosas que son más importantes que el agua para los propósitos de una factoría así es que bueno ellos deben haber decidido Nuevo León por una razón o por muchas razones y el presidente por cuestiones y políticas también esto todavía no acabó de entenderlo dice no a Nuevo León pero ellos le dijeron si no a Nuevo León si no te quedas sin nada ahí tienen una gran sensación ¿no? ¿no? claro hace unas semanas eso sí que conoce en Nuevo León hace unas semanas el presidente anunció como un logro insisto de su administración extraer esa inversión en la calle de esa inversión después dijo rotundamente no a que fuera el nuevo logro con este pretexto del agua y hoy hace unos minutos un par de horas exagerando se anunció el presidente admitió que Nuevo León sería el destino de inversión importantísima inversión es cierto bueno se llegó a especular que ya había pactado que iba a ser en Austin, Texas y todo esto pero eso fue nada más como rumores ¿no? pero yo creo que no tiene ningún problema una empresa tan importante como esta para decidir en dónde quiere hacer sus inversiones un gobierno como el gobierno de México con todo respeto para mi propio país y para mi gobierno que bueno por más que no nos guste yo sí lo reconozco como mi gobierno votamos por él aunque yo personalmente tal vez no y si lo hice y yo quiero también señalar un ingrediente que fortalece mucho a Nuevo León no vas a tener ahí no sé una huelga trabajadores como puede ser una manifestación de mayas y titananos es una sociedad muy cultiva no hay conflictos hay hay para asociar por supuesto tienen sus detalles también de violencia según el estado está salvo pero hablando de la violencia incluso está muy por debajo de la mayoría de los estados que ya se caracterizan como violentos no vuelve a estar digamos en la media tabla de la violencia de los países si yo quiero comparar al presidente le gusta mucho el béisbol nos gusta el béisbol llegó a manejarse a Nuevo León como si para las grandes ligas jugar en la liga americana o la nacional pero no puede ser decirles en lugar de Nuevo León se propongo Oaxaca o se propongo no sé Chapa o sea finalmente hay un atractivo claro y porque Oaxaca se defiende más claro y puede ser Yucatán una buena serie o está cerca ahí de Miami pero en fin pero pero es como decir no supongo que a eso te refieres no que no sea en Yucatán que sea en Colima si claro o sea finalmente no hay cultura del béisbol tan arraigada no así precisamente es la idea muy bueno muy buen sí muy bueno sí oye vamos a a cerrar el programa con un tema coloquial digo otro más este Carlos Mimensa sí que es coloquial sí sí es coloquial Carlos Mimensa es un personaje de Quintana Roo para los que no lo conozcan porque obviamente nos ven en distintas partes del mundo y del país es un personaje un empresario que dicen no me consta que tiene mucho dinero que tiene muchas tierras sobre todo en Playa del Carmen que tiene muchos negocios casas de empeño en fin sobre todo en el sector inmobiliario en construcción construcción este personaje surge a la palestra en el inicio del sexenio de Carlos Joaquín yo no conozco la génesis de cuál fue la razón por la que él inicia sí estuvo en su primera conferencia de prensa donde él pues obviamente habla de los corruptos y de que estaba en contra de los corruptos pero nunca entendí cuál era su lucha inicialmente yo creo que su lucha es destacar y creo que tiene más que ver con un problema mental que con una estrategia política el señor el señor ha sido financiero de grupos delincuenciales importantes aquí en el estado de muchos lados ha sido también un promotor de empresas que no son nada amigas del sano desarrollo de las sociedades por decirlo de una manera más discreta y también alguien que ambiciona como nada incursiona en la política pero que ha sido un fracaso total e incluso se ha presentado como un grupo armado quiere ser similar al comas el gobernante eso ya fue mucho después si por eso pero al inicio casi hasta golpes agarra con Chano Toledo papá en fin si si es un personaje por eso si es coloquial del tema porque es un showman el decía bueno no el lo dijo públicamente que yo recuerde pero si recuerdo que me dijeron que el decía que el había financiado la campaña de Carlos Joaquín y que le habían prometido posiciones y que no se las dieron lo dijo en un video y entonces si verdad si lo dijo en un video a mi me lo comentaron compañeros de ahí de Playa del Carmen que él les comentó y y que exigía una devolución económica por no cosa porque él invirtió a la campaña y pues no hay posiciones no hay nada pues le voy a poner dinero este yo supe por el equipo de Carlos Joaquín que Carlos Joaquín enterado estaba alguien alguien a nombre de Carlos Joaquín lo cual no es imposible lo cual no es imposible porque le pasa a todos los candidatos ocurre a menudo a todos los candidatos a todos los gobernantes les pasa que siempre hay en su equipo una persona vivaz o vividora o abusiva que pide dinero en su nombre con compromisos de que te va a dar la dirección de seguridad pública por ejemplo que son direcciones torales donde puedes recuperar tu inversión o te va a la dirección de desarrollo urbano o la sedatu o el del sistema algo del sistema avenida hidalgo avenida hidalgo y entonces muy claro y entonces queramos decir discreto a mí entonces alguien lo defraudó ¿cuánto es tu salida de azúcar? sin azúcar sí por favor somos diabéticos no yo sí lo quiero con azúcar no ese tiene azúcar tiene no tiene azúcar no ah ok perfecto es un caballero sí 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 bueno total que Carlos Mimensa de pronto empezó a ir enloqueciendo poco a poco ¿no? porque empezó con ruedas de prensa que llamaron mucho la atención porque decía cosas que sonaban reales sonaban cuerdas o sea tan loco no se escuchaba en un principio son golpes con sus dentes y podría decir que tan loco y podría decir que tan loco tan loco no se escucha actualmente lo que pasa es que enloqueció en las formas y en 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 su empecinamiento nosotros en su contexto lo vemos como muy loco cualquiera que vea un video de él dice que no sabía que sucedía esto pero suena real suena bastante real ese video el último que fue su perdición porque fue cuando ya le perdieron la paciencia lo que están bien localizando ellos mismos el mismo fiscal lo reconoció sabían todos sus pasos sabían que se ocultaba en la videocamera o sea que tú sabían de cómo se disfrazó de mujer que yo nunca vi la foto de mujer no porque esa foto que difundieron era una foto de news sí 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 totalmente pero bueno el caso es que en ese video en el que denuncia que no lo dejan entrar de la mañanera que está manipulado etcétera etcétera pues es algo que vemos que denuncian decenas de periodistas de políticos vamos vamos si yo me acaso a las autoridades quejándose porque no hay derecho de réplica etcétera pues si tú vives en la ciudad de México en Aguascalientes o Sonora y ves ese video dice pues es que corresponde con una realidad que sí estamos viendo nuestros casos y parece algo real pero pues bueno lo único que le gustó fue volver a la cárcel y ahora sí y ha respondido que se olvide de su letal condicional porque faltó a los acuerdos que hizo con la justicia quintanarroense para poder llevar su proceso fuera de los retas y le adicionaron otro caso más de violencia de género sí bueno ese era el original no el original creo que era por el periodista o el pseudo periodista eso está eso también no sé cómo se llama Amir 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 Digo no sé si sea periodista o no realmente sí lo es se han prestado muchas polémicas precisamente con el gobierno de Carlos Joaquín pues inventándose fábricas se envuelve uniformes que fue la cosa más falsa del mundo y le contó el que hizo el reportaje de esa fábrica impresionante en la que se estaban haciendo los uniformes que era la licitación pero cuando alguien por ahí fue investigado resulta que ni existía la fábrica sí bueno había una una especie de de ducha de uniformes pero así como aquí la rana es un perdón es un emporio comparado con eso un consorcio un consorcio yo lo conocí yo lo conocí como gestor él era gestor con los millar en el periódico respuesta eso fue su vinculación él era su gestor de ellos que les gestionaba no sé pero sé que era su gestor yo ni quiero saber y luego supe que se peleó con ellos se dijeron de cosas y luego puso una revista una revista que no circulaba se llama el Quintana Roo nombre no tengo la menor idea como se llamaba pero sé que puso una revista y y luego la hizo el portal del Quintana Roo es el Quintana Roo el Quintana Roo nada más el Quintana Roo que es algo que gramáticamente no tiene sentido y luego luego supe que que lo que le vendió este castillos en el aire a a los Cantón y le dieron chamba en Quintana Roo después supe que se pelearon también en fin o sea no sé los niños se han pelearon todos yo no yo no sé los niños se han pelearon lo que sí sé es que ganó una batalla una batalla que ganó esa y logró además la protección del mecanismo sí el mecanismo de protección a periodistas una lana también creo que ganó sí es muy árbitro sí este pero aquí el punto es mi mensa Carlos mi mensa y yo quería hacer este esta narrativa o caracterizar quién es Carlos mi mensa porque a veces decimos mi mensa mi mensa Carlos mi mensa creyendo que todo el mundo lo conoce hay que dar el antecedente hay que dar el antecedente muy claro la fiscalía lo justo en el inicio del sexenio de Mara Lezama lo liberan con libertad condicional obviamente con este dispositivo electrónico lo liberan dicen este yo lo escuché con Gonzalo Hermosillo este que que pagó para que lo liberaran ya sabes en este a veces cuando hay cambios de gobierno los funcionarios esperan a que se ajusten los nuevos que están entrando y y hacen argucias y total que bueno lo 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 liberación y al parecer en un inicio todo indicaba que él ya se iba a reivindicar que que ya no se iba a meter en temas este políticos empezó incluso a a promover un un este tierras de yucatán si él mismo decía que él ya estaba alejado por eso tenía el permiso de llegar a yucatán de viajar a yucatán con todo y su brazalete o como se llame lo que se pueda decir porque pues no se trata y lo primero que así el primer chispazo que yo que yo vi que dije ahí va a empezar otra vez es cuando yo supongo que ganan mucho dinero los que están a su alrededor de él y son los que lo asusan para que él suelte mucho dinero yo estoy convencido que es víctima de sí mismo obviamente pero también de los que lo rodean porque el 28 de diciembre el día de los inocentes él saca un video en donde dice que ya fue nombrado embajador de México en Canadá obviamente aludiendo al día de los inocentes y que le iba a dar chamba a Carlos Joaquín y todo este rollo entonces vuelve a meter otra vez en la política y después dice que no que ese fue el día de los inocentes pero que vende las tierras fue lo primero de ahí continuó de ahí ya fue para video afuera de palacio internacional eso fue a inicios de este mes sí fue subido el tono fue subido pero ya a partir de ahí le empezaron otra vez a mover no sé si sea ardilla sea la cuacha no sé pero le empezaron a mover otra vez en la mente sus demonios y hicieron obviamente que volviera a lo que estaba pero por un error inexplicable a veces el desecho del dispositivo electrónico que controlaba su ubicación autográfica del GPS llevaba en el tobillo el haber salido de Quintana Roo y Ducatán únicas entidades en las que tenía autorizado estar no presentarse a firmar su transcondicional así es que bueno eso hubiera podido ser tranquilamente y una campaña una campaña inexplicable que yo estoy seguro que ahí es donde habría que alguien algún día nos va a hacer saber quién es la mano que me hace la cuna alguien de la nueva administración o incrustado en la nueva administración le hizo creer a Carlos Mimensa que si él lograba derrocar al fiscal Oscar Montes de Oca lo iban a liberar completamente y entonces le prendieron la chispa y empezó una campaña enardecida obtusa y bueno todos los calificativos que le quieras poner contra el fiscal y entonces cuando se da cuenta que la gobernadora Mara Lezama no lo pela porque acude a la gobernadora para que lo apoyen para que quiten al fiscal cuando ve que no lo pela y se va contra la gobernadora también entonces digo si tiene esas enfermedades que de todo mundo lo sabemos de oídas de que tiene un poco de esquizofrenia o desajuste mental no sé este es evidente que se rodeó o que alguien llegó y y la activó o sea como esa película donde le hablaban por teléfono a alguien y le decían unas palabras y en ese momento se transformaba algo así le hicieron a mi mesa y digo lástima porque si él con todo ese talento que tiene lo capitalizara para algo positivo sería un gran líder ahí está queriendo su historia y tipo eso sí no es o sea no es mala idea no es mala idea o activamos es un caso podemos activar el área cinematográfica decretar el sistema de comunicación social y nosotros hacemos el documental está ahí en el libro muerto está en el decreto está en el decreto tú sí sabías eso ¿no? el sistema de comunicación social tiene por decreto una asignación no sé si presupuesto que debe haberlo también este para cinematografía que es para que para que los artistas locales lo han gastado en invertir en películas que utilizan la guitarra como locaciones por ejemplo está ¿cómo se llama? una película excelente sobre pues los mayas ah sí sí la de Mel Gibson la de Mel Gibson Apocalipto 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 grandiosa película que muestra a los mayas que se hizo José María Morelos pero al estado en toda su riqueza en eso es en lo que se ha gastado el presupuesto pero no es comentar la cinematografía pues que nos den un presupuesto que sea pequeñito y hacemos el documental de Mel Gibson ya está la invitación mira querámoslo o no querámoslo o no ya es parte de la historia de Quindalador o sea como lo quieras ver si lo vemos desde un punto de vista serio no como se le ha tomado que se le ha tomado a la chocha a la juerga a la burla este eso invita su actitud pero es un problema real y serio y dentro de todas las peroratas que se ha aventado si tú extrajeras las cosas reales muy bueno sería un excelente documental que no creo que financie el gobierno el loco es el no el gobierno hay cosas que valen la pena que adivinen si Javier Chávez espero que te haya gustado la comida todo compensación comida café todo café cubano todo el ambiente el escenario gracias a Jenny que nos atiende con Jenny Góngora y por supuesto mi hermano González que ya es aquí mi compañero ya para hacer vamos a hacer un poquito de batalla periodística ¿verdad? si no somos un maestro no somos un maestro queremos conquistar el mundo pero no somos un maestro no claro que no muchas gracias por supuesto a usted a todos los que nos están apoyando allá en Cancún en Grupo Contrapunto Cancún Channel y Contrapunto Noticias gracias por permitirnos llegar hasta nos vemos en la próxima próxima